Miren, Jalisco, un estudiante de Mecatrónica fue aceptado por la NASA en una convocatoria mundial en la que solo son aceptados 60 participantes. Sus aportes podrían aplicarse en algún proyecto robótico real que se ha lanzado al espacio. Mi objetivo es poner a Jalisco en alto. Con esta convicción, Cristian, estudiante de Mecatrónica en la Universidad de Guadalajara, se alista para participar en un programa aeroespacial auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA de la Unión Americana. A través de su computadora respondió a una convocatoria para aplicar exámenes y entrevistas de nivel mundial con pocas expectativas de ser seleccionado. A raíz de ese correo, pues investigué acerca de lo que era el programa, discerní un poco la información y vi que había una convocatoria a nivel mundial donde seleccionaban solamente a 60 personas de todo el mundo. Cuando Cristian nos dio la noticia de que había aplicado para un programa aeroespacial en conjunto con la NASA y que había hecho la aplicación, pues no le puse mucha atención porque era un programa a nivel mundial donde solamente iban a aceptar a 60 personas de todo el mundo. Entonces, sinceramente, dije, bueno, pues es como sacarse de la lotería, ¿no? Hay pocas posibilidades. Ahora Cristian tiene el tiempo justo para prepararse, ya que de su desempeño en el programa pudiera ser contemplado para algún proyecto robótico real que se lance al espacio. Alrededor de cinco días se desarrollarán tanto actividades físicas como el desarrollo del mismo proyecto que es hacer un sistema robótico que estará compitiendo junto con las personas que fueron seleccionadas al programa para ser lanzado a un sector espacial de la NASA. Esto es mi pasión, mi hobby, estar, bueno, la programación como tal. Este programa que tengo aquí lo que hace es detectar ciertos colores como el rojo, verde y el azul para que en alguna página como la de Twitter ponga el verde y baje la pantalla, ponga el rojo y suba y con el azul refresque la pantalla con visión computacional. El joven tapatío conmovió a las redes sociodigitales ya que al participar en la convocatoria nunca contempló que sería seleccionado y al ser aceptado no contaba con el dinero para el traslado, alimentos y hospedaje. Gracias a patrocinios, en una semana logró también recabar este recurso. Y quiero agradecer el apoyo de todos los que nos han estado buscando y desde aquí les doy las gracias a todos y gracias por su tiempo, gracias por su apoyo y estaremos en contacto. Cristian espera que con la experiencia del programa aeroespacial pueda acceder a una oportunidad en la NASA y llevar en sus proyectos el nombre de México al espacio. Para Imagen, Omar Hernández. Y bueno, tras superar la prueba de admisión, 46 estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Hermosillo, fueron seleccionados también para participar en la novena edición del programa internacional del aire del espacio que se llevará a cabo en las instalaciones de la NASA en Huntsville, en Alabama, en los Estados Unidos. Durante cinco días accederán a cursos de entrenamiento para astronautas dentro y fuera del espacio, además de simulaciones de vuelo y solución a posibles problemas que se presenten en una misión al planeta Marte.